Vámonos con el corrido del toro encarotado y dice Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Yo como quiera lo entiendo como quiera dentro y no traigo más nada Y yo solito le hago frente del toro a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Y él dice que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen peso que vale tu precio y la baja es talona Pero soy toro encarotado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres que me las honorió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcos traficantes Para mi remordimiento de veras que siento darme un gran regalo Que color quiere la caca, te gusta un planteado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle mensaje a dulces pistoleros Que no te quede la duda que yo con las viudas como me divierto Y ya con esta me despido, me llega un pintido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá y Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa Vámonos con el corrido del karma, compadre y ser